La que ya la mayoría saben es que se han invertido las dos conferencias últimas de este curso. La de hoy es la que debería ser la última, del 20 de marzo, sobre los mitos, como diré ahora enseguida, y la del 6 de marzo, que tenía que ser lugar hoy, pasa al 20, porque hablaremos del tiempo sin fin y de la primavera, como coincide justamente con la vista de la primavera oficial, haremos un homenaje a la primavera que viene. Así que hoy damos la última lección del curso. Esta lección del curso, la última del programa del curso, no la última del curso. Esta lección de hoy era de síntesis, y está pensada como síntesis. Aún que me faltará la lección anterior, que será la siguiente, sin embargo creo que nos podemos atrever. Muchos habréis pensado a lo largo del curso qué es lo que se pretende con la mitología, tanto del año pasado como de este año, como la del año que viene, si hacemos un tercer curso, como está pensado y programado. La mitología es una forma histórica y humana, lo de humana, necesitas explicar, pero lo dejemos dos. Histórica y humana es llegar al corazón del hombre. O sea, es el retrato que el hombre a lo largo de su historia ha hecho de sí mismo. Cosa que muchas veces no coincide, por ejemplo, con la historia. A veces la historia no es un retrato, sino un desmadejamiento de la historia. E incluso la política y la religión no llegan a componer el retrato de un hombre. Si hubiéramos de echar mano de una sola ciencia, para que aparezca lo que el hombre ha pintado de sí a lo largo de los siglos, esta ciencia sería la mitología. Por esto nadie puede dedicarse a escudriñar en el ser del hombre o a ser humanista, si no es conocedor de la mitología. Hoy vamos a ver en una síntesis de este año, por tanto una tercera parte de la síntesis, en una síntesis de este año, lo que el hombre a lo largo de la historia ha llegado a sintetizar sobre su propio ser visto desde el segundo curso de mitología. Se podría sintetizar de la siguiente manera. Mitología viene de mito, esto lo sabemos. Y tenemos dicho ya, hay que recordar, claro, el que explica, primero por ignorancia y segundo por falta de tiempo, no puede repetir siempre las mismas ideas, ni puede repetir siempre las mismas cosas que serán por sabidas, pero que si no serán por sabidas, o si no las sacan ustedes del armario, que las ponen ahí a su disposición, no podemos montar el rompecabezas que hoy ya debería enseñarnos, por lo menos un aspecto de la silueta de la mitología. Ya hemos dicho que el mito se puede entender de dos maneras, esto hace poco que lo hemos dicho y corremos mucho. De la manera ultramoderna y poco científica, que es que mito significa la no realidad. Si yo digo Cristo es un mito, significa todo el mundo entiende que no creemos en Cristo. ¿Verdad que sí? Eso no es así en mitología, es todo lo contrario. De una forma ultramoderna y super materialista de entender el mito. Por lo tanto, jamás el hombre reador de mitos aceptó esta definición o acepción de mito que estoy diciendo, jamás. Por tanto, la mitología, que es la ciencia de los mitos, excluye totalmente la definición de mito que acabo de dar. Ya, mayor autoridad no hace falta. Es como si yo doy una definición de medicina y digo, esta definición de medicina, la medicina no la admite. Pues, hijo mío, pues si la admite la maquinaria no nos importa. No nos importa la medicina. Bueno, pues la mitología no conoce ni acepta la definición de mito como de algo que no ha existido. Sino todo lo contrario. El mito empieza donde termina la posibilidad de investigación del hombre. El hombre se mueve en este territorio hasta aquí, y hasta aquí investiga, por ejemplo, su biología o su química o su historia. Y a partir de esta línea, que el hombre no ha superado todavía, en cualquier momento de esto, no ha superado todavía, este hombre al topar aquí topa y no pasa, a partir de esta línea, que el hombre no ha superado, de aquí para allá esto es el mito. Que es un mundo real, evidentemente, el mundo real es inmenso. Por tanto, la realidad del mito empieza donde el hombre no alcanza. Pero, sin embargo, tiene una proyección, e incluso a veces el abanico en el interior del hombre. El hombre intuye a través de las cosas que maneja, que por ahí le entra una luz, y a través de esta luz llega a este campo que él no conoce, que es el campo de la mitología. Por esto la mitología nos dice que los mitos son aquellas fórmulas más allá de la experiencia y de la propia definición del hombre, o que el hombre es capaz de dar. Pero son fórmulas de la mitología. Hoy las vamos a ver. Digo que esto hay que recordarlo, pues si no no entenderíamos nada. El mito, por tanto, es la superrealidad. Aquello que empieza por aquí y aquí acaba, pues cabe dentro de la historia o de la fisiología, etc. Porque este es el campo que el hombre domina. Pero aquellas cosas que empiezan o no empiezan por aquí, que acaban Dios sabe dónde, pero muy largas después de esta pared, estas cosas entran en la mitología. Digo pues que para la mitología el mito es aquella realidad que el hombre si la quisiera formular, la tiene que formular por lo que conoce y añadiendo además y todo lo que no digo. como un mal alumno que le dijera al profesor, España es, yo que sé, pues una península de 40.000 kilómetros cuadrados y todos los que no digo. Es una forma de acercar. Pero no vale. Bueno, pues en mitología sí que vale. El hombre dice, yo sé que lo que sé es lo que hay que saber. Creo que también hay mil otras cosas que saber que no sé. Esas mil otras cosas que hay que saber que no sé, pero que son aquí, que están aquí, son en realidad, estas pertenecen a mí. O de alguna otra forma, aquella experiencia o realidad vital que el hombre capta y que no logra apresar en la jaula de su lógica o su palabra, eso se llama mito. Por tanto, para el hombre hay realidades que no son mitológicas y son las que me caben en la cabeza o en una fórmula. Y hay realidades que son mitológicas y son aquellas que no caben en la cabeza ni en ninguna fórmula. Por mucho que las cojas y las metas en tu cesto, siempre reposa el cesto, por grande que fuera el cesto. Por tanto, hay un mundo en el cual la mitología es la única dimensión expresada que no es expresada en córmulas. Si es así el mito, vamos a ver. Preguntémosle a este hombre. Ya dije que el hombre es mitológico por definición. Nosotros también ahora mismo estamos engendrando mitos. Lo que pasa es que no los formulamos, ya he dicho la fórmula del mito es muy instable, no los formulamos y a veces ni los creemos, porque estamos en una época que ya se ha repetido en la historia en que los mitos decaen gracias a que los descubrimientos que hace el hombre le llevan a creer que todo cabría en su descubrimiento. Bastaría hablar del progreso hace 50, la idea del progreso de hace 50 años. o bastaría recordar una constante en religión. Entonces miré ahora a continuación que el mito tiene una relación típica con la religión de la cual nos decían bien dos palabras. Pero antes de decir la relación que tiene el mito con la religión quiere decir una constante de la religión. cada vez que una época llega a su esplendor esplendor que puede ser cultural o político pensar en una época de oro ¿no? A partir del esplendor logrado viene un decaimiento religioso. Dicho de otra forma más particularísticamente humana el hombre en diferentes etapas de su vida ve como el crecimiento en conocimiento coincide con un decrecimiento en creencias. En religión. Se puede decir más brutalmente lo que pasa es que no es tan exacto y es que cualquier paso que des en conocimiento es un paso atrás en religión o un problema en religión. En particular todo el mundo conoce ¿no? Los chicos de que empiezan la universidad sufren una crisis de fe siempre. Los negros de África las tribus que han sido negras y con sus hechiceros en su religión llega a veces el misionero o llega a un tractor automáticamente de problemas de experiencia. O sea que el hombre cuanto menos sabe más creyente es y cuanto más sabe más menos creyente es si esto se capta y se lo pidan ustedes al huevo irá bien. Pero no irá bien y se lo traducto ¿verdad? ¿tú eres creyente? Sí, pues no sabes. En algún momento no te acabo de decir no te acabo de decir ahora te señalas todo el mundo eso es todo. El hombre cuanto más creyente es menos cosas sabe y el hombre cuantas más cosas sabe es sabio menos creyente es de hecho hay muchos sabios que no creen pero también hay muchos y hay muchos tontos que creen que no me creen. ¿No está bien? Claro. Es que el tema es importante no lo hemos tocado nunca irá al final del curso de los interesantinos pero sí debemos decir ahora sí que nos otra vez vuelvo al principio para acertar para atornillar un poco más la afirmación y es que sí ciertamente no se puede decir en general que el hombre cuanto más sabe menos cree no, no funciona y que cuanto más cree menos sabe no, pero sí se puede decir en momentos de la vida hay momentos de crecimiento científico que acarrean un decrecimiento de religión eso es lo que es incluso a nivel nacional o tribal es igual no solo a nivel individual he dicho que un universitario que empieza normalmente tendrá problemas de religión porque empieza a estudiar en serio y a profundizar en medicina o en física y lo mismo pasa con una tribu africana o española esto es igual que ha vivido con sus hechiceros con sus curas ahí siempre siempre y lo mismo de pronto viene la predicación de un guapo que viene de Holanda por ejemplo o de traer una inyección que cura el Sira santo de nuevos padres nuestros para que vaya rezaño para el reche contra el Sira si ya se ha encontrado la curación eso sí que es verdad que debería decirse eso tiene importancia por esto el mito está en este territorio donde va y viene la religión es religión el mito es mitológica la religión vamos a pensarlo un momento antes de decir las cuatro cosas que tengo que decir esta tarde es íntesis repito ante todo ciertamente los grandes mitos de la humanidad están en manos de las religiones de la tierra esto es verdad busquen ustedes un manual de mitos ¿estará en filosofía? normalmente no podría estarlo trae historia de paz o quizás sí pero ¿quién trata los grandes mitos? ¿quién posee el secreto de los mitos? siempre son las castas sacerdotales digamos la religión la llamativa es decir las religiones organizadas las castas sacerdotales pero nadie ha dicho que sea la religión y desde luego las religiones organizadas no son la religión eso es que no no son son ramalazos de religión pero no son las religiones ¿y por qué los mitos están en manos de religiones o si queremos en la realidad en manos de la religión por una cosa fundamental y es que la religión justamente está diciendo que las cosas no terminan ¿dónde terminan las cosas? ya está limitado claro si yo vengo y soy físico y digo el campo de la física va de aquí a aquí pero queridos amigos es que resulta que ves esto es el campo de la física de aquí a aquí dentro de esta pared la física es esto cuando sepas todo esto sabrás para la física muy bien yo digo amigos el campo de la física va de aquí de A a B pero recuerda que más allá del campo A B el campo A B es que no hay nada pero el campo de la física va de A a B pero es que el campo de la física coincide con el campo del C es que más allá de B no hay nada y más acá de A tampoco si yo pudiera decir esto es que la física es la ciencia pues no sabe más allá de la física que es este campo no hay nada si alguien dice no, no un momento la física es la historia de todas las ciencias que el humano sobre estudia el hombre si alguien viene y dice un momento A y B la línea entre A y B es el campo de la física pero es que resulta que más allá del campo de la física hay otras cosas que la física no puede abarcar el que dice esto está haciendo mitología ahora dice que no está no no entonces historia es lo mismo te voy a contar toda la historia la historia empieza en A y termina en B lo que no está entre A y B no es historia no es historia es otra cosa o no es la historia porque el de la profesora lo que dice viene uno y dice muy bien pues entre A y B está la historia pero después de B hay muchas cosas y me digo y no dice lo mismo las religiones ¿qué es el mismo? Dios empieza donde termina el hombre el hombre primitivo que no sabe nada pues ve que Dios empieza aquí mismo como no sabe nada pero el hombre ciudadano de hoy lo que acabo de decir que sabe 20 cosas Dios le empieza en la 21 porque Dios es alejado por el saber no acaba de funcionar el mundo claro porque es un concepto del estudio de este uno del estudio del diciembre ya no lo creemos pero lo ha creído mucha gente lo sigue aprendiendo mucha gente Dios empieza donde el hombre termina lo que yo puedo hacer con un veterinario con una inyección con la mula que se me muere pero con un veterinario me vuelve a llevar los padres, lo hacían con Padre Nuestro. Entonces el medieval, como no conoce la veterinaria, pues tiene a Dios mucho más cerca y cuando una mula se muere ya son cosas de Dios, incluso de los padres nuestros, o se discernizan. En el siglo XX, como las mulas que se mueren pueden ser curadas por un veterinario, no hay Padre Nuestro, Padre de Turquiza más allá, quizás con el SIDA, que estos SIDA se mueren, quizás con el SIDA no estaría para el Padre Nuestro. Entonces, está claro, el hombre mientras se maneja solo no pone a Dios en las cosas, Dios empieza donde termina el hombre. Sería, por tanto, como el mito que empieza donde termina la historia o donde termina la física. Digo, que esto va bien para empezar y para entrar en el tema de hoy, pero hay que aclarar que esto es imperfecto. Para los mitólogos, el mito no empieza donde termina la física, es que la física también es mitológica. Esto es lo que vamos a decir hoy. Y al revés, o también por el mismo campo, hoy estoy en lo superficial, si me interesa, me va muy bien navegar en lo superficial cuando uno sabe bucear, esto sí que es importante. Navegar en lo superficial es en lo bucear, es un tonto, es en lo lugar de la superficie. Pero un buen buceador que navega desde cuando la superficie le va a morir, para descongestionar el pulmón. Bueno, pues, al revés pasaría lo mismo. ¿Religión qué es? Que cuando termina el hombre, ahí empieza. No, el buen creyente dice, no, Dios no empezará aquí, pero ya, Dios es que empieza ya aquí. Dios empieza donde el hombre está y sigue donde el hombre está y sigue donde el hombre está y sigue donde el hombre está. Ya para dar esta charla, necesito a Dios. Y cuando termine de hablar, que ya no sepa más, Dios continúa. Eso sí. Cuando no es verdad que Dios empieza donde el hombre termina, Dios empieza donde el hombre empieza. Lo que pasa es que cuando el hombre termina, Dios continúa. Y eso es la mitología también. Pues vamos a ver. Todo este mundo de superficie que hemos visto, el hombre finito, el hombre hacedor de mitos. ¿Cómo lo dice? Primero, lo sabe lo que acabo de decir. ¿Y cómo lo dice? He dicho que nosotros hacemos mitos también. Lo que pasa es que el mundo nuestro es muy especial y está en un declín, en un bajón de creencia porque nos creemos muy guapos. Entonces Dios lo hemos bajado un poco de categoría. Y los mitos nos funcionan bastante mal. Pero no duden de que la mayoría de nosotros o de ustedes verán otra vez una época mitológica que ya está asomando. Y dirá cosas muy nuevas de la mitología. Pero nos falta todavía una experiencia seguramente y una visión más clara de ellas. El hombre que es típicamente mitológico justamente por esto. Porque cuando camina por aquí, ya sabe que por aquí hay mito. No de aquí para allá. Por aquí ya sabe que hay mito. Por porque ya maneja mitos por aquí dentro. Por eso Eliade decía que la mitología no pertenece al hombre primitivo o al hombre pre-crítico, sino que es una estructura de la voluntad y gratis del ser del hombre. De la conciencia. Y bien se cree. Lo estudié un día, pero no quiero repetir. El hombre, claro, como el hombre primitivo fabrica mitos, podría decir, luego los mitos son ciclos del primitivo. Como el hombre del siglo XX no fabrica mitos, luego los mitos son del primitivo. Porque no somos primitivos, no hacemos mitos. Acabo de decir que cuidado que no es verdad. No hacemos mitos por una crisis que padecemos. El hombre del siglo XXI, que será más que nosotros, hará mitos. Está en la textura del hombre, el cañamazo del hombre, es creador de mitos. Porque el mito no es una situación o visión del mundo pre-crítica, del paleolítico, por ejemplo, sino que pertenece a la estructura de la conciencia del hombre. El hombre que piensa de verdad, piensa en mitos, y piensa mitos, y piensa mitológicamente. La textura de la conciencia del hombre es mitológica. Repito, por lo que está pintado aquí, pues porque el hombre, al caminar por aquí, ya sabiendo cuándo camina, hace más que caminar, ya está el mito. Y que cuando deje de caminar, podría seguir caminando mil veces. Estas cosas que acabamos de ver, ¿las sabe el hombre primitivo? ¿Cómo sabré si las sabía? Pues sencillamente, preguntándome a ver si las ha dicho. El hombre primitivo no lo puedo sacar de aquí y de que nos diga lo que es. Pero me pregunto, ¿las sabe este hombre? Yo sabré si él las sabe, si me las ha dejado. Las ha pensado, sí señor, las ha pensado. Justamente, las ha pensado de mil maneras. He sacado cuatro casos que para nosotros son cercanos y bastante conocidos. El hombre primitivo, entre otras cosas que he explicado y que la mente viene, diremos, estaría, por ejemplo, el mito del paraíso, que está explicado, no sintetizado. Este es el mito de la caída, de las cuales no voy a hablar, son muy elementales. He sacado unos ejemplos muy cercanos a nosotros. Por ejemplo, el caso de Egipto. Egipto es un mito. Deciden ustedes ya, tendrá una conexión que hacer, según lo que acabamos de decir. Egipto es un mito. Egipto es historia pura. Y no ya siquiera prehistoria, es que es historia. Y ponerte que es un mito. Egipto es un mito, ¿verdad? Como el hombre que trabajó en Egipto, su podrás hablar, hacer de ello un mito y decirnos con esto, con esta experiencia, lo que él pensaba de la situación humana. Un primer punto. Segundo punto. Un tema babilónico. El sabato. El sabato es el sábado, un sábado. Un tema babilónico. Tercer punto. Son palabras, cojo las palabras que luego serán mitos. El ázimo. Entonces, el hebreo. Hebreo, puro además. Aquí tenemos diferentes culturas. Y otra vez, hebreo ya pasado al cristianismo, que es que no lo aceptó inmediatamente, la subcar. Subcar significa tienda de campaña o acampamiento. Vamos, ya tenemos aquí cuatro cosas distintas. Pero, fíjense, esto que tengo que decir ahora es mi kit y yo, para mí, por lo menos. Fíjense, tenemos aquí una realidad histórica. Y decimos que esto es una fórmula mitológica. Segundo. Tenemos aquí una realidad, digamos, lunar. El sábado, la semana, que es lunar. Es lunar y digo que es mitológica. Ázimo. El ázimo tenemos una realidad, pues, de cada día, de la cocina. El pan no fermentado, el pan sin levadura. Es una realidad y digo que es mitológica. Y subcar, una tienda de campaña o un campamento de la gente que va por el desierto, planta las cabañas, en la noche duermen ahí, y los recogen a la mañana siguiente y se van. Subcar, una realidad de cada día. Todavía hoy, otra vez, están de moda estas tiendas de campaña. Bueno, pues, estos cuatro elementos, esas cuatro realidades, detenentes a la mitología humana y, concretamente, a uno de los complejos, que se llaman mediterráneos, Egipto, Babilonia, Israel e Israel y Cristianismo, un conjunto religioso, mitológico, mediterráneo, uno de los más vigorosos y más recientes, iba a decir, pero ciertamente los que más han amasado la mentalidad de occidente. Los occidentales, sin uno o solo de estos cuatro elementos, ya no somos occidentales. Fíjense por dónde van los mitos a la vez. La verdad es que nuestra ultimbre humana, por dentro, el pensamiento que estoy explicando esta tarde, se eleve a alguna o algunas de estas realidades, que son mitológicas. ¿Cómo nacieron? Bueno, pues, digo que ese hombre ya nos está diciendo que sí que pensó ciertas cosas. ¿Y cómo sé que las pensó? Pues me las han dicho. Y justamente la religión y el Mediterráneo mantienen estas palabras, yo las evidentemente he escogido, ¿cuándo? Mantienen estas palabras como fruto de una larga experiencia religiosa de la tradición, sin decir ninguna clase religiosa, religiosa porque abarca todo el impacto dentro de la vida, del hombre asomado al Mediterráneo oriental, en la parte oriental del Mediterráneo. Sí, Egipto. Egipto es un gran poder, ya lo sabemos. Y los israelitas, hay una leyenda, la leyenda de Jacob y de José, desembarcaron, llegaron a Egipto. Ya que estuvieron la temporada, a que se diferenciaron mucho, llegaron los faraones, seguramente Aminopis III y quizá Ramsés mismo, segundo, se encontraron con los israelitas en Egipto. En Egipto se encontraron los israelitas con una situación curiosa. Están en la metrópoli, a sus alrededores, mejor del mundo, lo más rico de la época, lo más avanzado de la época, y sin embargo tienen la impresión de estar oprimidos. Y los israelitas, los israelitas, los israelitas, los israelitas, los israelitas, los israelitas, los esclavos, conocemos los egipcios dominadores, conocemos los egipcios dominadores, conocemos la construcción de las tirandes a través del ladrillo cocido, desde el que manejan y fabrican los israelitas dominados por los egipcios, conocemos incluso ciertos faraones que están en esta situación. Muy bien, ¿cuál es la situación historia? Invergen, Egipto no es de aquí para allá, es de aquí para acá. Egipto pertenece a las cosas que el hombre controla. Es historia pura, conocida además. Por tanto, curiosamente, ya tenemos una primera experiencia, primer resultado del hombre, el hombre primitivo, y el gobierno también dio este hombre, que es algo muy largo, muy largo, desde hace cincuenta siglos, no va a estar largo. Este hombre primitivo, que es la cuestión religiosa, empieza a ver que el minuto le nace por aquí. En la historia humana que está viviendo, él será jurídica de que está sucediendo algo que no se puede decir con la historia humana que está viviendo. Entonces no lo dirá con historia, lo dirá con un minuto. Vamos a ver. Basta recoger, por ejemplo, el Éxodo, ese gran libro donde esto se cuenta, para darnos cuenta de que los israelitas, durante siglos, estuvieron estados en Egipto. En un momento dado, los israelitas sienten que, estando en la mejor civilización de la época, son esclavos en la civilización. Claro, la experiencia es esta. Puede suceder que un hombre, estando en la mejor de las situaciones, sea esclavo. Toma, me hace preguntar. Claro, y además, ya está, el inglés se dice, ya se dice. Es más, todavía, este hombre quizá experimentó que, tanto si estás en una situación bollante como la de Egipto, como si estás en una situación de misemia, el hombre de alguna forma siempre es esclavo. Bueno, los monjes israelitas, a puerta de sufrir, debajo de Egipto, lograron formular una idea que se dice la liberación de Egipto. Egipto es una situación tan agradable que de ella hay que escapar. Eso jamás lo dice ni la filósofa, ni la filosofía sí que lo ha dicho la occidental de Valdez. Pero el hombre, vulgar y corriente, no lo dirá, todo lo contrario. Las cosas buenas son para gozarlas. Bueno, pues, te contarán una historia que fábrica del grito, que es que vino un gran liberador de los israelitas, no es eso. El cual empezó viendo, empezó ya siendo oprimido él porque sobrevivió de milagros que su madre lo puso en una cuenta, el grito, lo puso en una cestita que sale que explotara sobre el hilo y al final llegó la hija del faraón, yo la cestita, fue un niño, después me lo guarden, y una hermana de la madre del niño que estaba escondida ahí entre los cuncos, apareció y dice a la faraona, la hija del faraón, que es que te puse una madre que lo amante y los hambre, la madre de la hermana. ¿Cuál es el que? En el hito Moisés 13, se da cuenta de la opresión y siente una llamada, Dios. Se acerca, se acerca al azar ardiendo, y dice Moisés, bueno, el que lo que pasa es que se tarda, se arde y no se consume. Y no se consume. Cercarse a un negocio, le dice, descánsate que estás pisando, tienes a andar. Y Dios, le aparece en la tarde, le dice, has de salir tú, y lo escuchas. Lo curioso es, atentir. Porque aquí aparece ahora, el versiento, y sigo contando el mito, pero luego, donde salen dos palabras, que la serie de vivir, Egipto es una historia, una época, digamos, de opresión, pero en una gran circunstanción, donde se estaba bien, y se estaba tan bien, que cuando estén por aquí, los israelitas liberados de Egipto, cada dos días, le cogerán a Moisés por el mono, y le dirán, pero ¿por qué nos sacaste de Egipto, donde las ollas de pescado y de carne, iban a granel, y nos han metido en el desierto, donde ni agua tenemos, ni pan, y Moisés, o al señor, le mandó unas codornizas, pero los dos días, los días de hambre, y Moisés, solo hace un íntimo, y le dice, no, 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 sin embargo, estaban bien, sin que la necesidad, de que justamente, porque estaban bien, estaban bien, y escaparse además, a lo contrario, de lo que dejaban, el desierto, ya lo vivieron años enteros, Moisés mismo, no sabió jamás, del desierto, no tengo la idea de la comisión, por decir, pan aquí del mundo, resulta que el hombre, es una realidad, que cuando se encierra, donde está bien, dentro de la física de antes, ese es flamso, y es una realidad que solamente se logra cuando rompe la circunferencia de donde se está bien y se mete por el territorio inexplorado y sin caminos desde el destino la liberación de Egipto es sencillamente lanzarse al destino eso es todo se puede decir mejor consecuencia el hombre descubierto que es mejor morirse de hambre en un sin buscar ven como hace un mito vean el éxodo ahora que son muchos capítulos vean como se cuenta eso y como al final dices hombre claro contado así yo también entonces te acaban de contar una constante del hombre que es eso lo que interesa a fuerza de sufrir en Egipto si es que supieron y a fuerza de entrar en el desierto sin caminos durante muchos años cuarenta años pueden ser muchos más en cuarenta después de un otro más roce de Dios después de estar tantos años por el desierto al final se vinieron se vinieron es decir nos dejaron una experiencia a los israelitas en el desierto es el lugar del encuentro con ellos en Egipto no se encontraron en el desierto si yo desaparecía cada día levantaron para dormir incluso o sea la experiencia humana es tremenda que bien dicho y que maravillosamente dicho hasta aquí el hombre incluso el hombre de hace mediterráneo de hace 50 siglos se encontró en la mejor civilización como un esclavo y descontento como es él siempre el hombre se lanzó al desierto idiota en el desierto hay libertad porque los caminos no están hechos y en Egipto estaban hechos los caminos por tanto los israelitas muertos de hambre y de piojos en el desierto eran más hombres que se están diciendo que el faraón de Egipto gansés por ejemplo con sus 40 metros de estatua mejor eran hombres en el desierto los pobres israelitas que los ricos egipcios con sus sueños de carne y aquí un primer descubrimiento que se ha trasladado de mucho sufrimiento es que no está superado ciertamente la mitología dirá que es una cosa que es el hombre el hombre si es hombre en la mejor situación desea siempre más hombre tal vez puede llegar a un momento porque está hablando de la crisis actual puede ser que el hombre llegue a estar tan atontado tan borracho de sí que llegue a decir no yo si logro tener mil millones seré feliz y serlo además lo cual es la idiotez total idiotez total el día que todo el mundo tenga pan será feliz entonces está diciendo Galería por Dios no de pan en el hombre eso es enteje en este hombre el día que en el mundo todos tengamos pan los listos se irán al desierto descontentos del pan no lo duden los listos no los tonteros no los tonteros no los tonteros no por tontería a estos les nació Dios en el desierto pero Jesucristo es un israelí también tiene su enjundia que no se democione el Shabbat el Shabbat papilónico otra idea el Shabbat papilónico el Shabbat es el día del sábado el final de la semana esta idea del Shabbat está recogida en el Génesis al principio cuando Dios crea el mundo y dice que Dios va creando las cosas una detrás de otra y sale el primer día y el segundo y el tercero y el cuarto día hasta el séptimo día en el séptimo día el Shabbat es el séptimo día en el séptimo día Dios descansa que experiencia religiosa en la palabra que hemos dicho del hombre hay en este en este sábado en este séptimo día que acabaron de vida el hombre que te cuenta la creación te está contando Dios hizo el primer día las estrellas el segundo las montañas los animales y el hombre y al final al final pues quedaron terminados el mundo la creación y el hombre el final no es el sexto día cuando las cosas están terminadas empieza el tiempo en el cual se gozan las cosas el sábado el descanso y el lugar de Dios Dios viajó y fue jurado pero la opción Dios viajó a lo largo de los seis días de la creación para que al final Dios terminara en el séptimo y descansara que experiencia ética es muy sencilla las obras de la creación son las obras que hace el hombre el hombre va trabajando el lunes el martes el miércoles el jueves para que todo aquello que trabaja a lo largo de la semana tenga una intención final y es el descanso y la felicidad traduzcan ustedes al tiempo del hombre para que está en la tierra el hombre para matarse de trabajar los seis días de la semana que pueden ser ochenta años pero una vez que termine el sexto día empieza a gozar todos los creados todos los trabajados en realidad aquí está una visión mitológica de ustedes ya los seis días están aquí pero estos seis días ya se está fabricando el séptimo día que empieza aquí mitológica o sea en realidad es producto de la idea de la inmortalidad no, no está lo viento de nadie que los días de la semana conducen al domingo al sábado el día de la fiesta los días de la semana conducen a la fiesta los esfuerzos de cada día conducen al día del sábado la vida de todo el hombre conduce a algo que de alguna forma se le tiene que dar al final de la semana mitología por tanto el sábado es la interpretación de los días de la semana y de la vida del hombre ¿cómo se dirá que la vida del hombre puede tener una proyección más allá de su propia vida? entonces estamos complicando las cosas entonces en sábado el hombre no ha sido hecho para el lunes no porque va al marzo y para el martes tampoco porque viene el miembro y también va el hombre y el jueves también y el viernes también y después del viernes que era un día el sábado el hombre ha sido hecho para el sábado que es un lugar más allá de los días de la semana pero el hombre ha sido hecho para una dimensión vital que va más allá de los días de su propio entonces dice con la palabra sábado con el sábado el ázimo es igual esto lo digo muy breve porque no estoy agregando mucho el ázimo es una situación hebrea que coincide con la salida de Egipto precisamente el pan se amasa y se fermenta y se debe experimentar durante unas horas para cocerlo después bien pero hay un pan el pan de la prisa es el pan del día de la salida de Egipto en donde Dios dice bueno en donde el hombre dice que Dios dijo lo que hay que hacer es amasar pan cocerlo rápidamente y comer sin tiempo de fermentar no puede fermentar el pan de la prisa y es el pan de la libertad fíjate los de los israelitas que salen de Egipto la noche que salen de Egipto solamente pueden amasar cocer y comer pan ácido pan que no tiene prisa lo cual quiere decir que cualquier situación de liberación la salida hacia la liberación se hace siempre sobre algo no completo el día en que el hombre haga una cosa completa completa es decir perfecta se quedará prisionero de ella no hay liberación de eso no es posible pero el hombre que ve bien ve que cualquier cosa que haga siempre es incompleta y justamente esta es la gracia gracias a Dios que son las cosas incompletas porque ya nos arrojan más allá de eso el pan sin tiempo de fermentar nos arrojó a la liberación de él es una una interpretación que se presta un problema recogeremos el año que viene es muy bonita el hombre pretende e intenta hacer las cosas completas pero el hombre tiene el tormento y la tripulación de ver que aunque se empeñen a hacer una cosa perfecta por ejemplo una máquina perfecta un hijo perfecto un libro perfecto al final no vuelve la parte y se aflige el hombre bueno pues el ácimo le está diciendo no tienes que intentar hacerlo perfecto pero cuando no te salga perfecto que no te salga nunca no te afligas porque en esa imperfección nace la libertad claro el día que lográramos un mundo perfecto seríamos prisioneros del mundo no lo lograremos jamás y por eso la imperfección del mundo nos arroja fuera de sí más allá del mundo por lo tanto en la libertad nuestra imperfección es nuestra libertad nuestra limitación es nuestra libertad hoy lo digo yo con palabras que son modernas pero no son tan modernas la vida de hombre y cualquier situación de hombre es pan sin permita pan imperfección y ahí está la grandeza y últimamente la azúcar la azúcar es más más fácil para nosotros porque seguimos siendo todavía trasumantes y trasumantes del tiempo de campaña fueron los israelitas los que se dieron cuenta de la significación del azúcar ellos andaban por el desierto y ¿qué hacían? fundaban ciudades en el desierto no cayeron de la tentación se habían escapado de Egipto a la gran ciudad o a la gran de ciudades y ahora iban a fabricar ciudades en el desierto cabañas y te duelen ¿por qué? porque la vida de hombre es un pregú y si nos si nos instalamos en el desierto en una ciudad nos quedaremos en el desierto y el desierto es para caminar es para hacer caminos y vieron el simbolo enseguida cada noche cuando acampaban abrían sus tiendas se colocaban en ellas al amanecer a la mañana siguiente le decían al señor recogían su tienda al rey y a cuestas la tienda se la llevaban adelante un día de camino así que por la noche lo abrían a poner se instalaban en ella y hacia el siguiente la levantaban esta es justamente la vida del hombre la vida del hombre es que nunca pondrás una tienda en un lugar definitivo nunca es el hombre actual lo sabe perfectamente transmigramos constantemente y ponemos la casa en Claudio Coelho desde un año como te han dicho ya está cerrado constante como cambiamos de piso esto es simbólico pero es que el piso pues a veces hay mil maneras tú te instalas hoy en una idea y mañana por poco que leas dirás uuuh la idea de ayer parecía genial era bastante torpe ya emigraste la idea o has puesto la felicidad en tener un Mercedes pero apenas lo tienes y dices pues tampoco es tanto como yo ¿cómo se puede decir? que el hombre por mucho que logre siempre algún día emigrará desde su logro para adelante es decir con la subna la subna nunca lograrás una ciudad en la cual podés instalar ni una idea definitiva ni una iglesia definitiva religiosa o forma religiosa definitiva tampoco ni ningún amor definitivo no tampoco tampoco porque si lo logras vuelves a Egipto donde las cosas estaban instaladas y éramos esclavos si eres libre la suca es el símbolo te instalas en un libro en una persona en una religión en una ciudad en una idea te instalas para pasar la noche pero más que la noche no vas a pasar hay un símbolo entre otras humanas como ven se podría pintar incluso esto es lo que la mitología no se dice con palabras gordas se puede pintar una tienda de campaña como un jeroglítico no sabíamos lo que significa o un pan sin fermentar no es difícil de pintar no sabíamos lo que significa o un desierto como pues es aquí que el hombre no como descubrió el hombre estas grandes realidades que hoy todavía manejamos los ostentantes las descubrió y encima logró decirlas logró formular el mundo con una sola talaga con un ideograma que diríamos hoy con un jeroglítico egipto sabat ázimo y suca bueno esto es una quería hacer la lección final del curso ya lo he dicho que está invertida con la siguiente para enseñar cuáles son las grandes lecciones de la mitología que el año que viene tendremos que ver ya en su conjunto pero con esto comprenderán que muchas veces pensamos tan apretadamente que pensamos en mitología y no nos damos cuenta cuando te dicen bueno pues la vida del hombre es como una cabaña que la montas la desmontas cada día acabas de entender la profundidad de lo que están diciendo están diciendo no una descripción la condición humana el hombre es así y será así siempre es una constante universal el día en que el hombre no sea así el día en que el hombre encuentra una cabaña en la cual se pueda instalar será inteligente será extraño y es curioso que muchos de los creyentes porque está hablando de religiones no completas muchos de los creyentes en religiones e incluso en la cristiana se instalan en su religión de forma crítica no digo que hay que abandonar el cristianismo yo digo que hay que abandonar las formas de cristianismo también son de cabaña porque pocas cosas hay más cristianas que la idea de suca y si no lean el capítulo 11 de los creyentes de la carta de los creyentes todos nuestros padres por el plazo humano dice la carta de los creyentes empezando por Abraham le dijo Dios de golpe sal de la tierra de tus padres y emprende un camino hacia una tierra que ya te mostraré no quieras ser cuartos abandona la casa de tus padres y el misterado como estás y emprende un camino hacia una misma desconocida así empezó el padre de nuestra vida ¿quieren que aclaremos algunos dos puntos? ¿cómo ven? superan las fórmulas religiosas estas fórmulas mitológicas y todo que no se quiera sentir ¿habría alguna palabra más para regresar o para concretar que también se entrojaría con el mito que podría ser la metatística o la filosofía en cuanto que son realidades únicas y sobre todo ya entrojando con la religión lo que los cristianos llaman en su forma más tradicional el misterio sí que es precisamente mitología mitología no solamente es una palabra revelación es mitológica también pues que la revelación supone de principio que es Dios que se muestra al hombre o que le muestra algo lo cual está en el campo de la mitología incluso la teología como interpretación de la revelación tiene algo de mitología pero sin duda se puede lo que he evitado decirlo para no hacer una exposición específica de una religión determinada en este momento todavía nos despistan esto nos lleva por fuerza a la imperfección del hombre sin duda si las las cuatro suponen el punto de partida que he dicho el hombre se maneja por aquí pero más allá de esto esto es la imperfección la intotalidad del hombre nunca puede sentirse satisfecho no 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 claro no y se dice de una forma tan hermosa y tan poética que la lamentan como se entiende las cuatro cosas las cuatro coinciden y parten de la idea de que el hombre no se siente feliz es la constante de las cuatro el hombre no se siente feliz ni se sentirá nunca porque como la mitología abarca lo que el hombre sabe y lo que no sabe aunque llegue a saber lo que no sabe siempre será válido esto es la mitología muchas gracias hasta pronto aplausos 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 aplausos